Cada día me siento más alegre Aunque tenga que pasar montes y valles Cada día me siento más alegre Aunque tenga que pasar montes y valles Porque yo sé que mi Señor me ha prometido Estar conmigo donde quiera que yo vaya Porque yo sé que mi Señor me ha prometido Estar conmigo donde quiera que yo vaya Ya no estoy solo, no, oigo su voz decir Si me eres fiel estaré contigo hasta el fin Ya no estoy solo, no, oigo su voz decir Si me eres fiel estaré contigo hasta el fin Cada día me siento más alegre Aunque tenga que pasar montes y valles Cada día me siento más alegre Aunque tenga que pasar montes y valles Porque yo sé que mi Señor me ha prometido Estar conmigo donde quiera que yo vaya Porque yo sé que mi Señor me ha prometido Porque yo sé que mi Señor me ha prometido Estar conmigo donde quiera que yo vaya Ya no estoy solo, no, oigo su voz decir Si me eres fiel estaré contigo hasta el fin Ya no estoy solo, no, oigo su voz decir Ya no estoy solo, no, oigo su voz decir Si me eres fiel estaré contigo hasta el fin Ya no estoy solo, no, oigo su voz decir Si me eres fiel estaré contigo hasta el fin Ya no estoy solo, no, oigo su voz decir